La actualidad del Chicago Fire y las posibilidades del Toluca de ganar su primer encuentro La polémica declaración de Paiva por el paro Además, ¿por dónde ver los encuentros del Toluca? Todo eso y más te contamos en este video La MLS se divide por conferencias Chicago Fire pertenece a la conferencia este Donde el Inter de Miami de Leo Messi está en primer lugar con 53 puntos Chicago se encuentra en el lugar número 14 de 15 posibles Sí, es penúltimo lugar de su conferencia Con 25 puntos conseguidos en 25 encuentros Sus dos estrellas son el suizo de 32 años Sheridan Shaqiri, quien definitivamente mueve los hilos del mediocampo y gran parte del buen fútbol del equipo estadounidense pasa por sus pies También Brian Gutiérrez, méxico-americano que con sólo 21 años ha deslumbrado a propios y extraños Esta temporada en la MLS ya suma 5 goles y 2 asistencias Toluca tiene amplias posibilidades de salir con el triunfo en este encuentro Viene tomando buen ritmo y la defensa mejora partido tras partido Después del partido del Cruz Azul, Renato Prueba declaró en conferencia de prensa Que no tiene ningún sentido hacer este paro y cortar la liga ¿Cortar el campeonato? Nada Bueno, yo creo que es unánime No tiene sentido ninguno Ustedes estarán de acuerdo conmigo Las declaraciones no son polémicas Son sólo la verdad No tiene sentido hacer un corte en la liga para ir a jugar un torneo que está diseñado para el mercado de Estados Unidos Este y todos los partidos de esta copa los podrás ver desde la plataforma de Apple TV Que desafortunadamente es de pago Tendremos que conformarnos con estar siguiendo el marcador en Google Y unos minutos después del partido Ve los resúmenes que se subirán aquí a YouTube No olvides suscribirte y darle un gran like al video Nos escuchamos en un próximo video Bye